Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor, ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor No se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar, amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero qué suerte Si llamase alguna vez El amor a tu portal Querida Querida Si no quieres como yo Como yo te quiero a ti Querida Querida Para entonces tú sabrás Como duele en el amor La herida Si él te deja alguna vez Como tú me dejas hoy Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor Amar a muerte Oh, no, no No Es que no entiendes tú Que a veces el amor Se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no Es que no entiendes tú Qué suerte Y es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no No Es que no entiendes tú Oh, qué suerte Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Es que no entiendes tú Lo que es darse al amor Es que no entiendes tú Soñar despierto a los acordes de una canción Es que no entiendes tú El dolor de rabia al comprender que se acabó Es que no entiendes tú No, 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 no No, no No lo entiendes Es que no entiendes tú Ya tú verás lo que es amar Amar, amar, amor Amar, amar, amor Amar, amar, amor Amar, amar, amor Amar, amor Amar, amor Amar, amar, — Gracias por ver el video.